Con un sabor ahí agridulce, no es ni amargo ni el mejor. Creo que entramos un poco desconcentradas los primeros 10-15 minutos. También la cancha con el tema de la lluvia, era mucho más rápido, ya el profe nos había dicho que se iba a jugar distinto. Y bueno, entramos un poco desconcentradas y lo pagamos cargo porque no se hicieron los dos goles. Pero bueno, vamos a tratar de levantar para el fin. Nos dimos cuenta que podíamos, tuvimos situaciones en medio de los 15 minutos que nos hicieron los dos goles, tuvimos situaciones de gol, llegamos muchas veces al arco y no pudimos concretar, no tuvimos suerte. Pero creo que de esos mismos dos goles en contra, queríamos salir adelante y poder darlo vuelta. Bastante, en todo el partido, en los 90 minutos creo que tuvo mucho que ver. Se juega más rápido, te cansás mucho más y bueno, se hace mucho más difícil poder jugar por abajo que por ahí es lo que nosotras intentamos hacer. Suerte, simplemente porque chance tuvimos muchas, las chicas llegaron un montón de veces. No la pudimos meter nada más. Pero bueno, hoy no se pudo, esperemos que para el fin se pueda lograr y vamos a intentar ganar acá en casa. Ahora que ya terminó el porbe, mañana ya entrenamos, así que hay que poner la cabeza en Rosario, que por lo que vi es un equipo muy completo, bastante difícil, pero tampoco somos menos nosotras.